emociones. Saludos, buenos días con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro canal de YouTube El Día RD. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2024 y como siempre nosotros preparamos todo un programa lleno de entrevistas y análisis de la realidad nacional e internacional. Más adelante tendremos una conversación con el abogado Pancho Álvarez, un experto en temas jurídicos y con él conversaremos sobre todo sobre esos casos de corrupción administrativa que continúan su curso en los tribunales de Santo Domingo principalmente del Distrito Nacional más bien y que están ahí pendientes de esa atención ciudadana sobre todo porque involucran grandes cantidades de dinero desfalcadas al Estado de acuerdo a las pruebas hasta el momento presentadas por el Ministerio Público. Eso será un poco más adelante sí es importante que chequeemos cómo está el clima en estos momentos, al menos cuando yo hacía mi recorrido para acá me encontré con lluvia, también durante la noche pasada vimos esos aguaceros que se incrementaban y veamos productora por favor algunas imágenes de los aguaceros de ayer de acuerdo a la y al Instituto Dominicano de Meteorología este miércoles se espera que la vaguada que afecta al país incida sobre el territorio dominicano tanto en horas de madrugada como lo vimos y como yo les refería anteriormente así como en la tarde. En la mañana cuáles son esas regiones que se verán afectadas por la lluvia sobre todo el sureste habrá aguaceros moderados tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las siguientes provincias. Atención Barahona, Asua, San Cristóbal, todo lo que comprende el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo, Ato Mayor, Monte Plata y La Alta Gracia pero esto se modifica un poco en horas de la tarde porque se extiende también esta vaguada hacia el noroeste y ya la gente que vive en Monseñor Noel, en La Vega, en Santiago y esas regiones también tendrán la lluvia en sus territorios. Veo si me muevo rápidamente al al sitio web de el COE que hay siete provincias en alerta verde. Estas son Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monte Cristi, Valverde y Dajabón. Repito las provincias Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monte Cristi, Valverde y Dajabón. Eso es lo relacionado al clima a este martes veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro. Saludos Cedis Febles. Muy buenos días Indira, muy buenos días para todos ustedes, buenos días a la gente que está a esta hora de la mañana en sintonía, que madruga con nosotros, por supuesto que nos sentimos contentos afuera. Está lloviendo, es un agua que viene y va porque es un agua por supuesto asociada a todos estos disturbios. Mientras tanto llegaban noticias en Cuba, la situación bastante dura, Cuba que tiene un problema ahora con su energía eléctrica, también varios fallecidos, sobre todo en Guantánamo, el huracán hizo mucho daño, era un huracán que su presidente definió como pequeño pero muy gallino. Wow. En Cuba sí que lamentamos esto para la comunidad cubana. Yo no conozco otro país que se parezca tanto a República Dominicana en sus tierras. Cuando estás caminando en Cuba, hay muchos espacios, mucho territorio que es muy parecido a la República Dominicana. Tuve la oportunidad de estar allí, por ejemplo, que fue la vez que más anduve, fue cuando falleció el presidente cubano Fidel Castro y estuve en la cobertura. Tuve esa posibilidad y entonces viajar por carretera, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, mil kilómetros, pues permitía ver, entras a comunidades, nos parábamos con un periodista mexicano, el diario La Jornada, y una periodista española, un viaje memorable para mí, entonces como que uno ve muchas similitudes en el territorio. Así que uno lamenta muchísimo, sobre todo tomando en cuenta que hay aquí una importante comunidad cubana. Bueno, tenemos muchas cosas que compartir en esta jornada, así quisiera compartir con ustedes, hay una fotografía del sacerdote Darío Taveras, misionero del Sagrado Corazón, ayer le hicieron un reconocimiento, ahí está, le hicieron un reconocimiento por la fundación del denominado Monumento Viviente, propulsor de esta fundación que presta diferentes servicios, tiene una escuela, una escuela, tiene un albergue, un hogar para ancianos, tiene un hospital, el hospital de ojos famoso, ella de Licea, así que, y entonces eran, al inicio eran 500 donantes, porque era por los 500 años, estaba haciendo el monumento en Santo Domingo, el Faro a Colón, que es un monumento muerto, y se fundó el Monumento Viviente, Monumento Viviente, entonces le hicieron un reconocimiento, hay mucha gente que aportó, si algo tuvo el sacerdote Darío Taveras fue la posibilidad, la, digamos que, la capacidad de unificar a mucha gente en torno, en torno a un proyecto que es de servicio en la comunidad, y le hacían este reconocimiento, así que felicidades. Debo decir que ayer divulgaban la información, y de hecho lo estoy leyendo ahora en el periódico del Vaticano, que lo ha subido hace apenas 22 minutos, del fallecimiento en Lima del filósofo y teólogo Gustavo Gutiérrez, un sacerdote religioso, dominico Gustavo Gutiérrez, que es tenido como el propulsor, el padre de la teología de la liberación en América Latina, mucha gente que ha estudiado, la gente de las comunidades eclesiales, conocen de Gustavo Gutiérrez, fallecía, ayer la provincia a la que pertenecía, en Perú, en Lima, daba a conocer el fallecimiento del filósofo, teólogo, reconocido intelectual, hombre que interpretaba el evangelio a partir de cómo lo vivían los pobres, pueden buscar, de todo lo que implicó, porque fue un hacerse preguntas, incluyó en muchos, en el criterio, en muchas generaciones, sobre todo en América Latina, le defendía, por ejemplo, dice el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, fue un defensor incansable de la opción preferencial por los pobres, esa fue una frase, y ustedes la habrán escuchado algunos, que él acuñó, opción preferencial por los pobres, y se integró al magisterio de la iglesia como un camino fundamental para vivir nuestra fe, este amigo nuestro, sacerdote peruano, acompañó a la iglesia durante toda su vida, siendo fiel en los momentos más difíciles, recordándonos siempre que el verdadero pastor debe cuidar de sus ovejas, especialmente de los pobres, ese fue el mensaje, y así lo decía ayer el arzobispo de Lima, recordó también, el cardenal electo ya, recordó que Juan Pablo II reconoció que la opción preferencial por los pobres no es exclusiva, ni es excluyente, pero es firme y es irrevocable, y el Papa Francisco nos muestra que ese camino es un camino prometedor, sabiendo que el evangelio es el primero que contiene esa opción, opción por los pobres, opción preferencial por los pobres, frase de Gustavo Gutiérrez que impulsó la teología de la liberación, quien quiera más información puede leerla, está hoy en todos los portales internacionales de noticias porque era un hombre considerado de lo más influyente, y bueno, mirando otras cosas, ayer al menos dos momentos se produjeron, Indira, en el Senado de la República que queremos compartir con la gente. Así es. El primero es del senador de la provincia de Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, que ayer habló de una situación que se está produciendo en el mercado binacional, en la parte que tiene que ver con la provincia de Independencia, yo quiero pedirle al director que lo ponga para que veamos este momento, fue en el Congreso, en la sesión del Senado de la República. Todos los días hay un problema en la frontera de Jimaní, que todos los días no permiten que los comerciantes de Jimaní puedan desarrollar su comercio como debe ser, que todos los días algo buscan o le echan una pasta de jabón al sancocho para que no se dé el comercio. Que hoy nosotros, la gente de Independencia, específicamente la Jimaní, tienen cuatro días que no le permiten hacer negocio a los comerciantes haitianos que vienen a comprar a Jimaní. Sábado, domingo, lunes y martes, y hoy había una comisión allá de aduana buscando soluciones, pero se fueron y no dejaron ningún tipo de solución. Yo espero que esto le llegue al señor presidente y que el presidente le baje raya a los que tienen que bajarle, porque no es posible que una comunidad que vive del comercio internacional no le permitan hacer su negocio. Sin embargo, como digo, en las otras provincias, viento en popa y todo a favor, que no me opongo, todo lo contrario. Me alegro que esos comerciantes de Eda Jabón, que esos comerciantes de Elías Piña y de Pedernales hagan negocio, pero también que dejen participar a los comerciantes de Jimaní a que se busquen su pan de cada día. Hoy Jimaní languidece porque los productos que llevan se le dañan, porque si usted lleva de moca un camión de huevo y hace 4 o 5 días con un sol candente como eso en un camión, los huevos se zancochan y hay que votar. Pérdida total de gente que viven trabajando para poder subsistir y vivir. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Santiago José Sorrilla. Gracias, señor presidente. Esto fue lo que dijo ayer el senador de la provincia Independencia, estamos en esa difusión que hace el senador de la república, que es algo que no se entiende. ¿Qué está pasando con ese mercado? Según lo que él dice, son las autoridades que están poniendo obstrucción, aunque eso desde lejos se ve como nada y algunos incluso dicen, cierren, que no existe el comercio. La verdad es que las comunidades fronterizas, buena parte del desarrollo tiene que ver con vender los productos que tienen y hay gente que viaja de todo el país. En el caso de esa provincia, que no es el mercado más desarrollado, el más desarrollado es Dajabón, pues tiene muchas precariedades y dificultades. Él dice que en los últimos días, llevan varios días en los cuales están poniendo obstáculos, que fue una comisión de la dirección de aduanas, pero que no dejó el problema resuelto. Quiso ponerlo como un testimonio de algo por resolver que está planteando el senador de la provincia Independencia. Y sobre todo Edith, por la cantidad de dinero que se maneja en la frontera y que se obtiene en la frontera en base a ese comercio binacional, que es sobre todo un comercio enfocado en venderle a Haití. Por eso vemos cada vez que se anuncia algún cierre de la frontera o que hay incluso conflictos entre comerciantes del lado de República Dominicana y los haitianos. Siempre hay un grito generalizado de necesitamos el tema de venderles a los haitianos, tenemos estas dificultades, qué va a pasar con la frontera, si se va a abrir o no, porque sin lugar a dudas, el dinero, la cantidad de dinero, y lo buscaba ahora para, ah, bueno, aquí tengo una cifra porque quiero también proporcionárselas, dice 156 millones en promedio diario hasta agosto, y esos son datos de 2023, apenas de septiembre de 2023, representó ese mercado binacional a lo largo de toda la frontera. Entonces, obviamente que esto tiene que tener las autoridades, tienen que tener las autoridades un ojo avisor con lo que pasa ahí, porque podría escalar a mayores. Bueno, pues, ahí tenemos. Hay algo que se dijo recientemente, que fue a raíz de unos reportajes que hizo el periódico Listing Diario, sobre los botellones de agua, que habían dicho que los botellones de agua aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, iban a poner una regla de que no pueden estar al sol, porque afectan la salud. Es sabido, está claro. Entonces, le dieron un plazo a todos los comercios para poner, para cubrir, para proteger los botellones de agua, y hay una asociación de comerciantes que está pidiendo que le den una prórroga. Son 90 días, faltan ocho días. Pro consumidor ha dicho que tienen que cumplir lo acordado, pero también, y la razón por la que hemos puesto es decirle a la gente, fíjese, si los botellones de agua están expuestos al sol, ¿no le compra ese colmado? Sí, yo hago eso. Sí, si yo veo el botellón de agua y todo esplendoroso bajo el sol, no, yo voy a otro colmado, que lo tenga en la sombrita, porque eso eventualmente, y por eso ese llamado de parte del periódico Listing Diario, que emprendió con este, que tuvo esta serie de artículos, y ahora de parte de Pro Consumidor, por eso es que ya tenemos esas disposiciones de evitar, también evitar cualquier tipo de consecuencia negativa en base a algo que podemos prevenir completamente. Aquí tengo, ¿por qué hace daño un botellón de agua al sol? Bueno, la exposición a la luz solar puede hacer que las botellas plásticas se degraden y emitan compuestos orgánicos volátiles que son potencialmente perjudiciales para la salud humana, entonces hace daño si está al sol. Entonces, bueno, la gente, ¿qué pasa con el plástico en el calor? Contribuye a descomponer los enlaces químicos en plásticos, como la botella de plástico, y esas sustancias podrían traspasarse a las bebidas que contienen. Entonces, ponen los botellones de agua al sol, y si usted ve que el botellón de agua está al sol, no compren ese colmado hasta que busquen la manera de protegerlo. Eso es claro. Hay una, un video que se ha hecho casi viral, que es el video en el que ha reaparecido Pepe Mujica, casi como despidiéndose. Pepe Mujica fue presidente de Uruguay, sigue teniendo un liderazgo muy notable, está quejado de cáncer, y es un cáncer ya como remedio, muy agresivo, ha estado varias veces ingresado, se ha difundido varias veces que ha muerto, hay gente aquí que ha dedicado páginas, murió Pepe, pero no, Pepe está vivo o no, hay que confirmar. Y entonces reapareció dando un mensaje, particularmente a los jóvenes, el diario La Vanguardia de España lo tenía, díralo compartido, vamos a verlo, ¿no? Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte, porque estoy al final, al final del partido, absolutamente convencido y consciente, pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina, la primera mateada con 20, 20 y pico en la teja hace 40 años y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, soy un anciano, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retigada donde no se vuelve. pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles de otros que esperan, y otros brazos jóvenes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer, que es mi doctora, si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. Y simplemente... Bueno, hay parte de las palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, él estuvo en el poder del 2000, al frente del poder ejecutivo de 2010 al 2015. Este domingo, 27 de octubre, ese país tendrá elecciones. Hay toda una expectativa en torno a si la izquierda sería la que gane las elecciones, o la izquierda representada por el candidato Yamandú Orsi, que era el candidato que endorsaba a Pepe Mujica en esta actividad del movimiento frente amplio de Uruguay. Y el otro, por el momento, hasta este momento, de acuerdo a los resultados de encuestas y demás, el otro puesto lo tiene Álvaro Delgado del Partido Nacional, que marca segundo en esas encuestas. Esto será el domingo 27 de octubre, pero sí, quisimos poner este video de Pepe Mujica, sobre todo porque es un líder en Latinoamérica, e incluso en otros países, por el modelo de gobernanza que tenías, o por sus palabras, por sus discursos, también fundamentados y basados sobre todo en cómo debería de hacerse la política. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en parte de las palabras que refería el señor Pepe Mujica cuando decía que un verdadero líder es aquel el que deja una barra que lo supera con ventaja. Y si nos trasladamos aquí a la política local, vemos esa renuencia muchas veces de parte de dirigentes, de partidos, de funcionarios, de dejar una algo, un legado que pueda asumir las riendas de sus partidos o de sus organizaciones políticas. Lo hemos visto a través de los años, como varios líderes rehúsan pasar la vara a otros. Y esto, por supuesto, que afecta a la larga a la política y al desarrollo de la democracia aquí en el país. Hablando también sobre y tomando como vara esto que mencionaba Pepe Mujica, en el día de ayer, el expresidente Danilo Medina anunciaba... Perdona, perdona que quería referir algo de Pepe, no quería dejarlo de lado. Él estuvo en el país, creo que en el año 16. Él había estado en la presidencia de Uruguay desde el 2010 hasta el 2015. Pepe Mujica tiene actualmente 89 años de edad y es como un filósofo de la vida. Cuando uno lo escucha, dice, es un filósofo de la vida. Pepe tuvo una vida muy difícil, sobre todo por su actividad política. Estuvo preso en aislamiento junto a dos intelectuales uruguayos por unos 12 años. De ahí nació una película que hay, que es basada en hechos reales, que se llama La noche de los 12 años y le invitamos a que La noche de los 12 años. Pepe habla de que invertimos el tiempo, habla de la felicidad, hacia donde se dirige la gente, habla de la justicia y sobre todo como presidente se destacó por ser alguien que no tenía afán por la riqueza. Se consideró en su momento el presidente más pobre de América Latina. Vivía en la sencillez, en la humildad, con un cepillo que por cierto le ofrecieron después comprarle por millones y que nunca vendió. Era, digamos, renuente al lujo, al privilegio y decía que la vida, mucha gente se le iba comprando cacharros. En la vida lo importante era otra cosa, era la felicidad, la solidaridad. Y está ahí en ese video particularmente habla de la educación. Dice que si nuestros países y particularmente del Uruguay, que es un país muy avanzado del Uruguay, se considera, el Banco Mundial este año le consideraba el país con mayor per cápita económica en toda América Latina, en su rendimiento económico. Casi 4 millones de habitantes es el país de América Latina donde se aprobó, por ejemplo, el voto femenino. Una mentalidad muy avanzada. El primer país de América Latina donde se aprobó el voto femenino fue Uruguay. Y yo estaba mirando los números de desarrollo económico, dice que es el país que va a la delantera. Entonces, Pepe Mujica dijo que si su país no es capaz, si no somos capaces, decía ahí, de que todo el mundo pueda acceder a la educación, el que no tenga acceso al conocimiento no va a servir ni siquiera para que lo exploten. Que ese va a ser el gran desafío de este tiempo. Entonces, hablaba de que es necesario invertir y trabajar por una educación de calidad. Y lo dice un presidente uruguayo. Está disponible, es un discurso más amplio. Él estuvo en el cierre de campaña de su partido y apareció. Mucha gente no lo esperaba. Y ustedes vieron que había gente que estaba llorando y estaba muy afectado. Entonces, ese video, ese pedacito donde es una especie de despedida, dice estoy ya en la antesala de la muerte, o sea, estoy camino a la despedida y hablando con mucha fuerza y hablando también de que es necesario un liderazgo que fomente otro liderazgo. Aquí que, por ejemplo, a algunos líderes de partido es que el liderazgo es solo suyo y cuando se muera ya no hay más nada. Pues Pepe siempre pensó de modo distinto. Nada, que le compartimos esta nota como un estímulo para amanecer en esta mañana del miércoles 23, 23 de octubre, ¿verdad? 23 de octubre. A uno se le olvida que es octubre. Diríamos que es noviembre porque mucha gente ya está en Navidad. Y aunque aquí en República Dominicana muchos se estaban relajando en los comentarios a Nicolás Maduro porque empezó la Navidad antes de tiempo, la realidad es que aquí empezamos igualito que Venezuela. Mucha gente que ya tiene adornos navideños en sus casas. Entonces, en este periodo y en este tiempo es bueno ver gente como Pepe y les invitamos a que vean ese documental. La noche de los 12 años. Indira, tenías algo a propósito de liderazgo en la República Dominicana. Bueno, sí. Hablando de liderazgos y de pasar la vara a otras generaciones, en el día de ayer el expresidente Danilo Medina anunciaba oficialmente su candidatura a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y recuerden que este anuncio que ya se formalizó ayer con Danilo Medina presentando, firmando ahí su candidatura causó más bien todo un revuelo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso dio con la expulsión del dirigente Carlos Amarante Barret que hace varios meses también se manifestaba o hacía una aparición ante la prensa de, junto con un grupo de otros dirigentes, incluidos el ex senador José del Castillo Sabiñón, también Domingo Contreras, aspirante alcalde. Y en ese momento ellos pedían y decían, bueno, el presidente, el expresidente Danilo Medina no puede continuar al mando del Partido de la Liberación Dominicana. Enumeraban una serie de razones que ya conversamos nosotros aquí y las expusimos incluso con varios invitados. Y a lo largo de todo ese tiempo, varios dirigentes de otra ala del Partido de la Liberación Dominicana decían que no, que ellos le otorgaban su completa confianza a Danilo Medina para que tomara las riendas una vez más por cuatro años del Partido de la Liberación Dominicana. Habían varios rumores al respecto, pero ya esto se formaliza en el día de ayer con la presentación de la candidatura de Danilo Medina. Pero, por otro lado, está también el dirigente Francisco Domínguez Brito, quien ha agotado una serie de funciones en el Estado y también a lo interno del PLD, que fue prácticamente la única persona que se atrevió a presentar una candidatura a la presidencia en el PLD, sabiendo, por supuesto, el apoyo con que cuenta el exmandatario Danilo Medina y también esa fuerza que tiene Danilo Medina, sobre todo a lo interno, con dirigentes de diferentes bases. Habría que ver cómo trabaja Francisco Domínguez Brito para llegar a las bases del Partido de la Liberación Dominicana y, sobre todo, además de esas bases, ganar el apoyo de altos dirigentes que tendríamos que ver si optan por irse con Domínguez Brito o continuar con ese apoyo a Danilo Medina. Y esperemos también, en caso de que gane Danilo Medina, Edith, que le depara al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, hay una nota que se llama Inscriben, que hizo Telenoticias, en la cual recoge los testimonios de lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Solo dos candidatos aspirando a la presidencia del PLD. Yo pienso que lo de Domínguez Brito es casi un ejercicio lúdico frente a Danilo Medina, que tenía el apoyo, que manifiestó apoyo de una buena parte de los dirigentes, pero vamos a ver lo que cuentan en esta nota que preparó Telenoticias. Domínguez Brito formalizó su inscripción como candidato a la organización Morada con la esperanza de llevar una transformación que, según él, amerita el partido. El partido es renovación de nuevas formas de ver la política en la realidad, ante las nuevas expectativas de la gente, pero siempre, siempre dentro del marco del respeto. De llegar a la presidencia del partido, Domínguez Brito aseguró que haría una férrea oposición. Una oposición muy dura y firme. He dicho en varias ocasiones que este es el gobierno que nada impuso. La corrupción de este gobierno es enorme y todos lo viven tapando. He dicho mil veces que es insensible y que trabaja solo para algunos sectores ricos. De su lado, Cristina Elizaldo, presidenta de la Comisión Organizadora del X Congreso Reynaldo Pérez Pérez, informó que hasta el momento solo hay dos postulantes a la presidencia del partido y varios a la Secretaría General. A la presidencia solo tenemos dos, el compañero Danilo Medina y el compañero Domínguez Brito. La Secretaría General se ha inscrito al compañero Iván Lorenzo, el compañero Dantes y el compañero Johnny Pujol. A propósito del tema, el expresidente Danilo Medina también formalizó su inscripción como candidato para repetir en la presidencia del PLD por un segundo periodo de cuatro años. El proceso de inscripción cerró hoy a las ocho de la noche y será el domingo que serán escogidos el presidente y el secretario general de la organización política. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Bueno, ahí está. La verdad que ese proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana terminó sacando algunos, como Carlos Amarante Varet, que había tomado las palabras del expresidente de la República de que no aspiraría a dirigir una vez el partido, salió a celebrar, pero no se podía celebrar porque eso era un decir. Terminó expulsado del Partido de la Liberación Dominicana, algunos dirigentes se han retirado y parece que el PLD se camina otra vez a ratificar a Danilo Medina en la presidencia de ese partido. Así que nada, con el desempeño que han tenido en los últimos dos procesos electorales, cualquiera diría que sería bueno que volteara la página, pero eso no ocurre en República Dominicana. Hay partidos políticos en todas partes del mundo que cuando pierden procesos electorales se retiran, del modo en que ha perdido aquí sus dirigentes, se retiran, sus dirigentes cambian de mando. Eso no ocurre en República Dominicana. Hoy tenemos muchas cosas. El tema de la reforma constitucional en República Dominicana, que el próximo domingo será proclamada, también necesita un poco una mirada. Pasó sin penas ni gloria, apenas cobró notoriedad. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre eso. Hoy estará aquí Pancho Álvarez, es uno de los temas que tocaremos con él. Vamos a ir a la pausa Falta Más, en esta mañana lluviosa en Santo Domingo, y estamos regresando.